Visión 3 Noticias informa La candidata a la Diputación Local del Distrito 19 por parte del PAN, Mago Licea, realizó un recorrido por el Jardín Principal de Tecalitlán, donde se presentó con los habitantes de dicho lugar que acudieron a la presentación de planilla del candidato a su presidencia municipal, Sandor Cárdenas. Durante su presentación expuso algunas propuestas de campaña y algunos de sus resultados durante los años que ha trabajado en el servicio público. El candidato a la Diputación Local por el Sol Azteca, el maestro Francisco Javier Álvarez y su equipo de trabajo realizaron una gira en el rincón municipio de Zapotintí, donde las principales peticiones es que haya nuevos espacios educativos. También se necesitan distintos apoyos por parte del gobierno para el sector del campo y la agricultura. La banderada del PRI Susana Barajas, quien contiende por la Diputación Local, realizó un recorrido por los comercios de la zona centro de Zapotlán, dando a conocer sus proyectos que se tienen para llevar en el pleno del Congreso del Estado de Jalisco. Los comerciantes hicieron algunas propuestas. Susana Barajas y algunos de sus asistentes las agendaron en su plan de trabajo. Tras la intensa jornada de campaña, la candidata participó en el encuentro de candidatos del PRI a cargos públicos con los integrantes del Movimiento Nacional Tecnológico Universitario de Ciudad Guzmán, en donde tuvo la oportunidad de escuchar a los jóvenes y exponer sus proyectos. El licenciado Noé Toscano, candidato a la presidencia municipal de Piguamo por el Partido Tricolor, junto con su planilla, ha hecho campaña en las calles de la cabecera municipal como son Durango, Independencia y la colonia Los Maguitos, donde realizó algunas reuniones y dio a conocer su planilla, además de su proyecto, así como escuchar a la gente y dar solución a las mismas, en las que se trabajarán en cuatro ejes temáticos, impulsar la salud, mejorar los servicios públicos, rehabilitar la vivienda y la generación de empleo. La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tuxpan recibió un llamado para atender una contingencia de contaminación en el río Tizatirla. En imágenes publicadas en sus redes sociales, se pueden apreciar algunos peces muertos. Las cámaras de Canal 5 se trasladaron hasta el lugar de los hechos, para investigar esta situación. No se encontraron peces, pero sí algunas indicaciones del cuerpo de rescate. Informes de la dependencia indican que se levantaron muestras por parte del personal de la JIRCO, así como de la zona sanitaria sur. Los resultados serán entregados el jueves o viernes de la próxima semana, para saber en realidad qué sustancia fue la que provocó esta situación. Para Visión 3 Noticias, Armando Martínez. ¡Gracias!